Amigos de Deporte Caliente, muy contento de estar con ustedes para platicar de boxeo. Caramba, viene una de las funciones más importantes para el Box Azteca Team y para la casa del boxeo. Ven a Floyd McWater Jr., muchos me pudieron decir, es que Floyd McWater sube, corre, se va para atrás, va a enfrentar a André Berto, que en la época de los grandes welters entre Antonio Margarito, Manny Pacquiao, el propio Miguel Ángel Cotto, estuvo como escondido, como agazapado, para que nadie lo viera. Y de repente levantó la mano y le toca enfrentar a Floyd McWater Jr. Déjenme comentarles también lo que se está viviendo en Estados Unidos, por lo cual me parece que es benéfico ver otra vez a Floyd McWater Jr. En Estados Unidos, Floyd McWater apostó por ir en una transmisión en cadena abierta, lo cual va a significar que el boxeo vuelva a ser, sin duda alguna, en un país de 250 millones de habitantes, algo muy importante. Floyd asegura que va a tener la capacidad de ver un espectáculo completamente diferente al que dio contra Manny Pacquiao. ¿Quién es André Berto? Es un hombre elusivo, es un hombre que a veces ataca, que en ocasiones cuando le tocan el mentón lo hacen temblar. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue McWater Jr. va a tener el atrevimiento de querer acabarlo, de querer boxearlo, pero al mismo tiempo no quedarlo, lo cual es posible. En la misma gala aparece una contienda interesantísima. México-Puerto Rico. Román Martínez, el Rocky, le pegó al Siri Salido hace unos meses. La pelea de revancha está puesta. Orlando, el Siri Salido sabe que esta sí verdaderamente es la última oportunidad. Y de eso me he cansado de decirlo en muchas ocasiones. Pero el Siri Salido ha dejado claro que contra Lovachenko le dio una clase de boxeo. Y más adelante empezó a hacer cosas interesantísimas. Le pegó también a Juanma López y ahora tiene esta posibilidad. El Siri Salido se dio cuenta que sí, Román Martínez pega fuerte. Pero si él le exige y él ataca a Román Martínez, si él se va con golpes justamente por el medio, sin interesarse por las laterales, incluso golpes en gancho hacia las zonas blandas, le va a hacer daño a Román Martínez. Así que la gala del 12 de septiembre, esas que empezó a hacer Julio César Chávez, que empezó a repetir también Marco Barrera y Eric Morales, hoy le pertenecen a Juanma López Junior, no porque lo quiera, sino porque la oferta de boxeadores se amplió hasta octubre y hasta noviembre. Y están en la casa de boxeo de Gennady Golovkin contra Lemieux y el caso también de Saúl El Canelo Álvarez para enfrentar, por supuesto, a un hombre como Miguel Ángel Cotto. Las galas interesantes están en la casa del boxeo. Y el 12 de septiembre no será excepción. Entramos al que viva México de un solo golpe. Aunque ahora el mexicano enfrenta a un puertorriqueño y Megüer es el gringo mexicano más importante del boxeo. Regresamos con ustedes. Abrazo. Hasta luego.